En el transcurso de la madrugada de hoy, yo comienzo a una serie de medidas judiciales en el marco de un homicidio ocurrido hace unos días atrás, en el cual le dispararon a una persona de apellido de Currumil y a raíz de eso, luego de varias tareas investigativas se pudo determinar y arribar a cierta información que culmina parte de ella, no era de la mañana de hoy, con ocho allanamientos, ocho medidas judiciales, las cuales todavía se están llevando a cabo por personal de la división de investigaciones con colaboración del grupo especial, de infantería y de canes y de otras divisiones, con la participación también del señor ministro que nos ha acompañado y estamos secuestrando elementos importantes en uno de esos domicilios, vehículos que hubieran participado en la comisión del hecho y procurando reunir todos los elementos que la fiscalía procura también obtener para esclarecer este caso. Bueno, recordamos, para traer un poquito a la memoria también de nuestros oyentes, el joven Currumil tenía 15 años y fue asesinado de un disparo el día sábado en horas de la madrugada en la zona del barrio Tiro Federal. Por lo que estaba viendo en algunas imágenes de estos procedimientos que comenzaron bien temprano en el día de hoy, además de vehículos, se secuestraron otros elementos, comisario. Sí, se cautó como importante un arma de fuego calibre 9 milímetros y ahora estamos verificando la parte técnica en cuanto a la numeración y si corresponde a alguna fuerza policial o alguna fuerza federal si ha sido denunciada, ya ha sido secuestrada, puede haber sido el arma utilizada conforme al calibre y conforme al informe de la autopsia, pero todavía no lo podemos precisar hasta que no tengamos realmente la prueba científica, pero sí ha sido incautada en uno de los domicilios precisamente donde se encontraba el vehículo que también habría participado del hecho un arma de fuego calibre 9 milímetros.